En un intento por abrir la puerta de acceso principal por parte de los estudiantes regulares, inició el intercambio de piedras, palos y hasta bombas molotov entre el citado grupo y los paristas en la Facultad de Medicina. Los alumnos regulares intentan por todos los accesos abrir las puertas, mientras a su paso es respondido con objetos que los paristas lanzan desde el interior. Quienes mantienen la toma se han colocado en los techos y se han distribuido por todos los accesos para evitar que las instalaciones sean recuperadas, mientras que se reportan algunos lesionados en este intercambio. Pese al lanzamiento de proyectiles, en una camioneta llegó el director de medicina Agustín López Hernández, a quien recibieron con una bomba molotov. Sin embargo, el funcionario retó a los paristas, saltó la reja de acceso por la clínica universitaria e intentó replegar a los grupos. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin. Gracias.